El colegio médico pide endurecer medidas sanitarias sin ingresar a la región. Solicitan que el PCR sea obligatorio para viajeros. Perdida total dejó un incendio que afectó esta madrugada una casa en el barrio 18 de septiembre. Y en el incendio forestal que afecta al regimiento lancero de Puerto Natales, los cortafuegos están surtiendo efecto. En Santiago, a los 71 años de edad, falleció el destacado escritor magallánico Eugenio Mimisa Barassi. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan, ITV Noticias Central. Hola, ¿cómo están ustedes? Que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches. Vamos a ir al detalle de las noticias. En ITV hay informativo. Ya saben, todos los días. Esta mañana se conoció la noticia. Se encuentra internado en la unidad de pacientes críticos del Hospital Clínico Lautaro Navarro. El director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes Silva. Su estado es reservado. Esta mañana, una de las noticias que marcó el día fue el comunicado que entregó el Servicio de Salud acerca de su director, Nelson Reyes. Las noticias que se tenían de él era que había dado positivo de COVID-19, pero hoy se informó que pasó a la UCI del recinto regional. Con certeza se puede decir que el director del Servicio de Salud de Magallanes contaba con las dos dosis de la vacuna suministradas. Su director, don Nelson Reyes, se encuentra internado en el Hospital Clínico de Magallanes por complicaciones asociadas a COVID-19. Queremos enviar nuestros deseos de una pronta recuperación y esperamos una evolución positiva. Sabemos que está en muy buenas manos, ya que los profesionales de la primera línea de este recinto diariamente realizan una importante labor para que cada persona internada pueda superar esta enfermedad y retornar a su vida cotidiana. El personal de salud no está exento de enfermarse y aunque exista hoy una vacuna, debemos seguir cuidándonos. La prevención no puede desaparecer, sino que debe seguir presente cada día. Así como el director del Servicio dio positivo a COVID-19 y pasó a ser parte de la estadística acerca de esta enfermedad. A pesar de que se está desarrollando la vacunación con normalidad, desde salud piden mantener las medidas sanitarias de autocuidado. A pesar de la campaña de vacunación y su buen desarrollo, los estudios internacionales indican que la protección de la vacuna no es inmediata. Por lo anterior, debemos ser pacientes en esperar que gradualmente nuestras vidas recuperen los espacios perdidos. Desde el Colegio Médico van más allá y piden que se solicite de forma obligatoria una PCR cuando se viaja desde el lugar de origen y eliminar la cuarentena preventiva que tenían que hacer los residentes al no portar este examen. Como Colegio Médico estamos solicitando a nuestras autoridades aumentar la eficiencia de las barreras de entrada, exigiendo PCR antes de abordar aviones con destino a nuestra región y ajustar los protocolos de ingreso en fronteras aéreas y terrestres. La situación epidemiológica país nos obliga a tener una actitud más vigilante pues nuestra región no soporta una tercera ola ni desde el punto de vista sanitario ni desde el punto de vista económico. Hacemos un llamado a la comunidad a mantener las medidas de autocuidado puestas que estos son fundamentales para el desarrollo de la epidemia. Este viernes se inspeccionaron 479 domicilios de personas positivas, contactos estrechos, casos sospechosos o cuarentenas preventivas por viaje. Se iniciaron cinco sumarios. Según el sistema EpiVigila, Magallena reporta 41 casos nuevos, 33 en Punta Arenas, 5 en Natales, 1 en nuestra región y 2 aún sin notificar. Con esto llegamos a la cifra en total de 22.962 casos. El 24,4% de los casos anunciados hoy fueron detectados a través de búsquedas activas, es decir, 10 de los 41 casos. Las muestras reportadas corresponden a 826 exámenes de PCR analizados en laboratorios regionales. Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud del director regional del Servicio de Salud de Magallanes se mantiene en reserva, pero fuentes ligadas al hospital no se indican que se encuentra entubado. Sigue los incendios graciadamente en Punta Arenas. Un siniestro afectó esta madrugada una casa ubicada en el barrio 18 de Septiembre. Rescataron a un adulto mayor desde el interior. Voluntarios de diferentes compañías llegaron al sitio a controlar el siniestro. Vecinos denuncian intencionalidad en el hecho. Un incendio se suscitó en el barrio 18 de Septiembre en calle Mariano Egaña a las 3 de la madrugada. Llegaron cuatro compañías a este siniestro, la primera, la cuarta, la sexta y la octava. Hubo un adulto mayor rescatado por carabinados. Durante la madrugada de hoy hubo un incendio en donde una casa habitación resultó completamente dañada, quemada. Personal de bomberos logró finalmente controlar la situación. Y en este procedimiento una persona adulto mayor fue sacada desde el interior por los carabineros. Una acción bastante valorada y destacada. De esta forma podemos decir que no hubo lesionados en este procedimiento. Vecinos del lugar acusaron intencionalidad en este incendio que afectó a esta casa habitación del barrio 18. Cosa que las pericias de bomberos podrán entregar una respuesta. Bueno, esos son antecedentes que están siendo periciados por bomberos. Nosotros lo que hicimos es hacer la denuncia correspondiente y entregar todos los antecedentes al Ministerio Público. El incendio fue controlado por bomberos pasadas las 4 y cuarto de la mañana. Los daños fueron totales y ya con la luz del día se pudo dimensionar la magnitud del daño del siniestro ya con pérdidas importantes en el lugar. Hoy fue el tercer día efectivo del combate del fuego en un incendio forestal que está afectando instalaciones del regimiento Lanceros con asiento en la ciudad de Puerto Natales. Por lo menos 300 hectáreas se han visto afectadas. Han construido por parte de bomberos y de personal de CONAF cortafuegos lo que ha ayudado a controlar los focos. Ya en el día 3 son alrededor de 300 las hectáreas que se ha llevado el fuego en Puerto Natales tras el incendio producido en el regimiento Lanceros del Ejército de Chile. El incendio no ha avanzado de perímetro, se encuentra contenido, pero estamos utilizando todos los medios necesarios para que se liquide lo antes posible, especialmente los focos que están más activos. Este incendio ahora es subterráneo y para eso también necesitamos refuerzo de otros instrumentos técnicos, por lo cual se solicitó a la PDI que pudiera colaborarnos con una cámara que detecta calor. Así que en este momento se va a iniciar un vuelo también con un dron de manera de concentrarnos en los puntos que son de temperaturas mayores con la finalidad de liquidar algunos sectores ya. Las autoridades dicen que el fuego ya está controlado, que son otros los factores que empiezan a correr desde los cortafuegos hasta un incendio subterráneo. Actualmente el incendio está contenido, la superficie se ha mantenido exacta al día de ayer con 297 hectáreas afectadas. Afortunadamente a pesar del fuerte viento reinante en la zona con rastras de 80, 90 kilómetros por hora, no ha sobrepasado las líneas cortafuegos, por lo tanto eso nos da un poco más de tranquilidad. El incendio sin avance, sin propagación, se mantienen algunos focos activos en forma subterránea, los cuales lamentablemente por el mismo efecto del viento, nuestro helicóptero no lo puede operar con esas condiciones, pero sí esperamos nosotros de que este incendio no sobrepase las líneas, hasta el momento ha sido exitoso el trabajo. La intendenta de la región de Magallanes, Jennifer Rojas, recalcó que el incendio no ha afectado más hectáreas de las que ya fueron contabilizadas. Este no ha afectado más hectáreas, nos mantenemos en las alrededor de 300, hablamos de 297 el día de ayer, lo que es algo bastante positivo. Sin embargo hemos tenido que cambiar nuestras estrategias de intervención por motivos de seguridad y también por motivos climáticos. Por motivos de seguridad, entendiendo que este incendio se provoca en un recinto militar y climáticas que todos sabemos, las condiciones del clima el día de hoy en Puerto Natales, lamentablemente el viento hace que no podamos seguir interviniendo tan activamente como los días anteriores, así también las medidas de seguridad. De todas formas se recalca que el siniestro de momento está bajo control, pero el desarrollo de las próximas horas serán claves para que nos siga la propagación de este incendio. Se lo adelantábamos a los titulares, esta tarde en Santiago falleció el destacado escritor no magallánico Eugenio Mimisa Barassi, tenía 71 años de edad. Eugenio Mimisa Barassi fue un prolífico autor que ambientó todos sus libros a magallanes. Nació el 4 de noviembre de 1949. Su primera publicación es del año 1977, el libro de cuentos con Marca Fueguina. A ese texto siguieron varios otros títulos como Los Cuatro Dueños, Quién es Quién en las letras chilenas, travesía sobre la cordillera Darwin, la novela Una Diosa al Descontento y Tierra del Fuego en días de viento ausente. El año 1980 obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago y el año 2000 recibió el Premio Municipal de Literatura José Grimaldi, de Punta Arenas. Entre 1985 y 1987 fue presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes. Desde 1990 hasta el año 2013 fue integrante correspondiente en Punta Arenas de la Academia Chilena de la Lengua y el año 2013 resultó elegido por unanimidad como académico de números de esa institución. También fue nombrado académico correspondiente en Chile de la Real Academia Española. Desde hace algunos años padecía una enfermedad que causó la partida de este destacado escritor magallánico. Una lamentable noticia a sus familiares, a sus amigos, por cierto, las sentidas condolencias. Vamos a separar, llega la primera pausa comercial de la noche cuando regresemos. Tal como se había anunciado ayer, hoy fue revierto el tráfico vehicular a la calle Carlos Bories, en el tramo entre Cristóbal Colón y José Menéndez. ¡Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez! Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime, cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. ¡Somos magallánicos! Llegó el otoño y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años, acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance, y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Dreams Punta Arenas volvió, y la entretención está asegurada. De lunes a domingo, de 8 a 21 a 59 horas, con máquinas y mesas de juego para ti. Tienes entrada gratis todos los días, de 8 a 13 horas. Aseguramos tu autocuidado con el uso de mascarilla, toma de temperatura, alcohol gel, distanciamiento social y desinfección de nuestras instalaciones. Desde este lunes 29 de marzo, te esperamos en nuestro acogedor Hotel Dreams del Estrecho. Te esperamos en Dreams Punta Arenas. Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avala nuestro servicio. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. Seguimos informando, un grupo de enfermeros de la Armada viajó desde Punta Arenas a apoyar la labor que se cumple en el Hospital de la Institución, en Viña del Mar. Son 15 enfermeros del Hospital de las Fuerzas Armadas Cirujano Guzmán, de Punta Arenas, que viajaron hoy en un avión de la Armada para apoyar en la contención de la epidemia de coronavirus al Hospital Naval de Viña del Mar. Con la llegada de este equipo, el Hospital Viña Marino podrá aumentar la cantidad de camas en la UCI, algo absolutamente necesario dada la ola de contagios y casos graves en la zona central. El día de hoy hemos venido a despedir a 15 enfermeros navales, jóvenes y mujeres, que pertenecen a la Hospital Naval de Magdalena y que se van a desplazar hacia la zona central, específicamente a Viña del Mar, para apoyar la habilitación de nuevas camas clínicas en ese hospital. Es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo como tercera zona naval para desprendernos de este personal que es esencial para el buen funcionamiento del hospital, pero estamos contentos porque van a ir a hacer una tarea relevante. Los enfermeros de la Armada se pondrán a trabajar apenas lleguen al Hospital Naval de Viña del Mar, donde la ocupación de camas críticas es prácticamente total. Por eso, el Ministerio de Salud les pidió aumentar sus capacidades. Lo habíamos adelantado anoche. Hoy, en definitiva, se reabrió al tráfico vehicular el tramo de la calle Carlos Borias entre Cristóbal Colón y José Menéndez. Estuvo cerrado tres meses y medio. Los automovilistas se mostraron contentos con la medida. Tras casi cuatro meses cerrada, la calle Gobernador Carlos Borias, en el tramo entre Colón y José Menéndez, fue revierta para el tránsito vehicular. Una medida que obedece a las mejoras que han tenido las calles y que han tenido que recurrir a este recurso que muchos automovilistas pedían desde el tiempo en que se cerró. ¿Está bien? Por una parte está bien, porque están arreglando las calles, porque las calles están todas malas. Aquí los vehículos los que sufren más. ¿Y quién paga por los arreglos? Nadie. Sí, por una parte está bien, porque había mucho problema de taco. Había mucho montón de vehículos, se apantonaba mucho. Me parece muy bien porque, bueno, había taco, pero era para mejor, para algo mejor. Así que no, me parece muy bien. Y con esta modificación van desmedro de los comerciantes de la Feria Salvable, quienes tuvieron que abandonar el lugar en la jornada de ayer. Y con esto, este tramo deja de ser un paso peatonal provisorio para seguir siendo la continuación de esta importante calle del centro de Punta Arenas. Y el Club Social y Deportivo Prat, ahí con su sede en la calle General Estanislava del Canto Arteaga, fue remodelado. Hoy abrieron en par en par las puertas para que un equipo de ITV conociera la remodelación. Aquí se la vamos a mostrar. El Club Social y Deportivo Prat es uno de los clubes más tradicionales de Punta Arenas. Con triunfos desde décadas pasadas, ha visto cómo ha pasado el tiempo por la capital regional. Este club postuló un proyecto de ENAP y lo ganó, para mejorar su sede ubicada en calle General del Canto. Bueno, el año pasado, a través del concurso que presentó la ENAP, ENAP Magallanes, nosotros postulamos un proyecto que significaba la pintura total de nuestro salón, nuestra sede social, que se había visto muy afectada por la pandemia que afecta al país y al mundo. Y por el no uso del salón, se nos había descascarado toda la pintura y realmente un costo muy alto para nosotros. Como decíamos, es un club social. Esto lo hacía sentir cuando tenían que realizar bingos a favor de la comunidad, en donde durante muchas tardes se llenó el principal salón del club. Nuestro salón hoy día muestra una cara elegante, bonita, vistosa, gracias al aporte que hemos recibido de la empresa nacional del petróleo. Esta ayuda que está dando ENAP a las instituciones sociales y deportivas, a nosotros nos sirvió de mucho, porque para tener lo que tenemos, tenemos que trabajar mucho todos los días del año. Y el año pasado nos vimos, pero sumamente mal, porque no podíamos realizar nuestros beneficios que comúnmente los realizamos a favor de la comunidad. El dirigente deportivo agradece a ENAP por estos concursos que van en ayuda de los magallánicos y quedó conforme de cómo quedó arreglada la nueva cara del Club Prat. Cuántos bingos, cuántas actividades, cuántos bailes, cuántas fiestas se han realizado allí. Bueno, un 49% de personas encuestadas reconocieron haber sido acosados a través de Internet, por lo menos una vez en los últimos tres meses. La secretaria de Gobierno, Alejandra Muñoz Girós, dio a conocer detalles de una campaña que se llama Corte la Cadena. Corte la Cadena. Así se llama la iniciativa de gobierno que hace visible el problema que viven muchos niños, niñas y adolescentes con el problema del bullying. Se trata de cortar las burlas y los insultos, con esto dejando graves problemas a quienes viven este drama. Es una campaña que ha lanzado el Ministerio y Secretaría General de Gobierno justamente para poder erradicar la violencia en las redes sociales principalmente y en todo medio digital, lo que es el ciberacoso. Se hizo un estudio para esto durante el año 2020 pensando en que las familias, los jóvenes han estado mucho más tiempo en las pantallas. Y la verdad es que las cifras son bastante desalentadoras. Tenemos que alrededor de un 49% declara haber sufrido acoso cibernético. Estamos hablando de una muestra de alrededor de 2.300 personas que fueron encuestadas, jóvenes entre 15 y 29 años. Un 18% confiesa haber participado de ciberacoso, número llamativo que en esta campaña quieren erradicar o disminuir lo más posible. Lo más preocupante es que solamente un 4% lo ha hablado con sus padres o con otra persona. También hay otras cifras que hablan, por ejemplo, de que el 65% ha sido testigo de ciberacoso y no ha hecho nada. Prefiere hacer como que no pasa nada. Entonces, la campaña que estamos haciendo hoy día como Ministerio y Secretaría General de Gobierno es cortar la cadena, dejar de ser testigos y dejar de ser cómplices. Pensar que esto no es una broma, que no es un juego y que afecta a las personas. Un 48% de los afectados señala haber tenido ansiedad o haberse infringido algunas lesiones. La idea es cortar la cadena cuando sucedan este tipo de cosas y denunciar cuando se tengan indicios de bullying. Y como cifra final, un 42% indicó que prefiere ignorar lo que ocurre, seguido por un 27% que por la misma vía pide que se detenga el acoso y otro 27% opta por hacerse daño, cosa que da para reflexionar. Nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y cuando regresemos, como cada sábado, lectura del Evangelio. Pensando en renovar espacios, en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles. En nuestra renovada y amplia sección de muebles podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. ¡Gracias! 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 La primera es la canción del Señor Jesús es que el Señor Jesús se entrega y los hombres, la gente, las autoridades, todos, hasta sus discípulos, los rechazan y los traicionan. Pero hay una salvedad muy, muy importante. La entrega del Señor Jesús es anterior a la traición y al abandono. Jesús ya se ha entregado y se ha entregado a lo largo de toda su vida y está dispuesto a entregarlo todo y soportarlo todo por hacer creíble el amor que Dios tiene por cada persona. Así, quienes lo rechazan, quienes lo traicionan, quienes lo abandonan, llegan atrasados. La entrega del Señor Jesús es anterior a la traición y supera cualquier rechazo de los hombres. Bueno, todo esto tiene una traducción muy concreta. Significa que por más que usted, tú o yo, hoy día rechacemos, neguemos o traicionemos a Jesucristo, Él nunca nos rechaza. Él nos sigue amando, nos se sigue entregando, nos sigue buscando e invitando a un cambio. Porque Él te amó primero, me amó primero, y está dispuesto a todo, por ti o por mí. Un amor así, que no conoce límites, es victorioso. No queda encerrado en una tumba. Y por eso es que nuestra Semana Santa culmina el próximo domingo con la celebración de la Pascua. Es decir, con la celebración del triunfo del resucitado. Los ramos que bendecimos en las celebraciones de este domingo, y que ponemos en nuestras casas, son un signo de nuestra acogida y bienvenida a Jesucristo. Con el signo del ramo le decimos, le damos la bienvenida como lo hizo la gente en Jerusalén, y le decimos al Señor Jesús, bienvenido a este hogar. Aquí tú eres el verdadero dueño de casa. Aquí te aclamamos como el Señor de nuestras vidas. Mañana en las parroquias y comunidades la Eucaristía será en sus horarios habituales, con los aforos permitidos por la autoridad sanitaria. La Eucaristía de la Catedral será transmitida por ITV a un cuarto para las doce. Les deseo a todos una Semana Santa que los renueve en la fe, en la esperanza, y en el camino de entrega por el cual seguir al Señor Jesús. Que tengan un buen domingo y una buena semana. Marco, muchas gracias. Gracias a todos. Feliz Semana Santa también. Mañana es el Domingo de Ramos, tradicional Domingo de Ramos. Nos separamos y en dos minutos ya nos despedimos. Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez. Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime, cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el otoño y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años, acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance. Y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Hoy más que nunca queremos cuidarte. Y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Este 10 y 11 de abril, infórmate del proceso electoral en todas las señales y plataformas de ITV Patagonia. Patagonia, con la cobertura a la que los magallánicos están acostumbrados. Seriedad, objetividad y pluralismo. ELECCIONES 2021 ELECCIONES 2021 ITV Patagonia Y nos vamos, nos despedimos a partir de las 10 de la noche. Tengo que recordarles, nuestro canal está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que tengo un muy buen domingo, llega Los Datos del Tiempo, después Fundación Cultural de Punta Arenas y más adelante con Víctor Lou Ollarsun, Tiempo de Nostalgia. Buenas noches. Nos vamos ahí con estas imágenes. Ya les informamos que el Club Deportivo y Social Arturo Prats remodeló su sede. Esto en la calle General Estanislado del Canto. Abrió las puertas de esa sede para que un equipo de ITV Noticias filmara y se pudiera conocer lo que se hizo en esa sede. Un club deportivo que fue fundado en enero del año 1931. O sea, este año cumplió 90 años de actividad. Quedó muy bonito. Ahí se hacen muchos bingos, fiestas, bailables, en fin, una serie de actividades para la comunidad. Siempre se ha dicho que el talento gana partidos, pero el trabajo en grupo y la inteligencia gana campeonato. Y yo agregaría ahora el esfuerzo y la unión ayudan también a remodelar las sedes. Como este caso. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral. Te quiere ver bien. Presentaron ITV Noticias Central.